Junte lo más Junte lo más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte y ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, pero sin antes decirte, el tiempo en que duró nuestro amor, y tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, y yo te juro que no, trataré de olvidarte, y si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Junte lo más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte, Y ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, pero sin antes decirte, El tiempo en que duró nuestro amor, y tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor, pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, Y yo te juro que no, trataré de olvidarte, y si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. El tiempo en que duró nuestro amor, y tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor, Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, y yo te juro que no, trataré de olvidarte, y si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Esa canción me da a mi familia que me está apoyando.